Música Hoy día amanecemos en Pucallpa y estamos muy contentos de estar con nuestro amigo Jorge Y él es director de Mirita, es un mercado saludable donde hay una serie de elementos amazónicos muy interesantes Como las castañas, bueno tenemos frutas desecadas de la selva también Hemos estado viendo varias cosas, vamos a ver una conferencia de frutas amazónicas Pero bueno, acá se respira mucha alegría, ¿no? Jorge, ¿cómo estás? Claro, 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 bienvenido Bueno, Pucallpa es una ciudad pues muy viva, ahorita vamos a visitar el mercado ¿Cómo se llama el mercado que vamos a visitar? Vamos a ir al mercado Mirita, ¿no? Allá donde llegan muchos productos, muchas similaturas, todas aquí de la zona Y los pescados, también el palmito, ¿habrá palmito, no? Porque es como la lechuga amazónica, ¿verdad? Exacto Muy bien, entonces Pucallpa nos espera, vamos por allá Música Vamos acá con Elvis Naro Linares, él está dando un servicio acá del carguero ¿Cómo es? A ver, cuéntenos por favor, don Elvis Primeramente, primero el saludo primordial de parte de ustedes, quiero decir un señor, si es algo en común de los que trabajan acá en Puerto Pucallpa Ya, ya tengo bien claro, todo lo que llevo, llevo acá Acá los pongueros, acá los pongueros ¿Pongueros es descarga? Es de allá los pongueros, de allá, esos ya los grandes ¿Ya? La cruz roja está ahí, hay trabajadores, los marinos Ah, ese es del estado, ¿no? Claro El gobierno Sí, de acá son cubitos, llevo, llevo Y acá es todo lo que es pesquería De los menores de acá, es como se llama acá, híjitos ¿Ya? Carachamos, aquí Ah, y ahí vemos pescado también Puro grano, es que llega congelado ¿Ya? Congelado, es que ya están con 60 barras Amigo Elvis, y acá al fondo vemos un barco estacionado que parece un... de pasajeros, ¿no? ¿Ese es para pasajeros? ¿Cuántos días llega a Iquitos? Ah, ese es el que... ¿En cuántos días llega a Iquitos? En cuatro días Cuatro días, ¿cuánto es el pasaje más o menos? Cuatro ¿Cuántos? ¿Cien, no? Ah, ya, ya He escuchado que allí te dan, digamos, básicamente una hamaca ¿Puedes comprar plátano? No, no hay hamaca Tú tienes que llevar tu... ¿Hamaca? Tú compras tu hamaca, puedes ir en tu colchoneta, en tu menores piso, ahí te vas Cuatro días y llegas a Iquitos Cuatro días, bien para acá Está, ahorita el pasaje está casi 50 Ya, ya, y dime, ¿de ahí uno puede ir a Brasil? Sí, llegas a Iquitos y ya te vas a Tabatinga, Leticia Ya, claro, a la frontera, ¿no? Santa Rosa Sí, está grande, frontera ¿Y para ir a Manaos? Hasta, ahí sí, tomaste ¿Sí? ¿Cuántos días de distancia? Cuatro días, tengo clavado Ah, ya, ya ¿Qué hora es una buena hora para venir acá al malecón y tomar este... si uno quiere viajar, por ejemplo? Tú quieres ir indagando, investigando algo Bueno, claro, los horarios, Tomás los horarios de acá, del transporte, ¿no? El programa se llama Perú Natural De aquí a Iquitos es muato, que es fin clavado, así, ¿no? ¿En qué horarios hay, por favor? Más o menos El horario es de aquí para salir, por decir Esa franja de aquí para que salga, para Iquitos no tienen horario fijo Ellos se van de aquí, por ahí se sueltan las cuatro de la tarde ¿Ya? De aquí se van a echar cuatro días Muy bien, estamos acá en el mercado de Pucalpa En la sección frutas Y bueno, estamos con Reina Izquierdo Ella nos va a explicar algunas de las frutas regionales de Pucalpa ¿Qué tenemos ahí, este, Reina? Tenemos la uvilla Es la uvilla muy sabrosa Se lo pela y se lo come Es riquísimo No es una uva, ¿no? Porque parece una uva gigante No, esta es la uva regional de acá ¿Y cómo es su planta? Es una uva de la sección ¿Cómo es su planta? Su plantita es, como te pudiera decir Algo así como unifera Un arbolito Un arbolito es, ¿no? Un arbolito Un arbolito que tiene estas uvas nativas Ah, perfecto ¿Qué más tenemos acá en Pucalpa? Tenemos, tenemos la chonta La famosa chonta Que sale desde el palmito Esta es como la lechuga de acá de Pucalpa, ¿no? Esta es una ensalada típica Le pones tu palta, tomate, sal y limón Al costado un pedazo de cecila Y tu tacacho Ah, excelente, excelente Es bien fresquito También le dicen chonta, palmito Se llama, acá en la selva se llama chonta Perfecto Pero más conocido como el palmito Perfecto, ¿Qué más tenemos? Tenemos el camucam ¿Ya? 100% de vitamina Ya, esa es la vitamina C, ¿no? Claro ¿Y cuánto está acá, por ejemplo, hoy día? Ahorita tenemos a 5 soles al kilo Es bastante rentable para la artritis, para el colesterol, para el triglicerio, para muchas cosas Acá también tenemos el masato Que es bien característico, ¿no? Tenemos esta, esta masita se llama el masato Hecho de yuca Preparado de yuca ¿Cómo se hace? Lo pones en una coladora, le vas echando tu agüita y se le vas diluyendo Y a la espessura que usted quiere ya lo toma Le echa su azúcar y le echa su hielo Hielo, ¿no? Esa es como la cerveza de la noxenía Claro Y también la... Tenemos la masita de aguaje Esa es para nunca envejecer, ¿no? La masita de aguaje es para echar las hormonas Cantidad de hormonas ¿Cuánto está esa masita? Esta más ahorita, por lo que ahorita está apareciendo recién, va de 100 soles del kilo Esa es de una palmera, ¿no? Esa es de una palmera grande que echa sus frutos Y esto, a base de eso, usted toma, se llama la guajina Seguimos acá en Pucalpa y estamos con Dora Sánchez Que justamente ella vive pues en comunidades un poco alejadas Pero está llevando acá algunas recetas de la medicina natural Cuéntanos, ¿qué está preparando el señor, Dora? Este es un esnúme tónico Este es para el frío, eso me da para los huesos Esto calienta los huesos, te quita el dolor de cabeza ¿Qué contiene? Vemos que acá tiene la chancaca y qué más y kion Tiene kion, tiene kion, tiene kion de abeja, tiene feintencia de la chancaca Tiene un tónico original de la selva O sea que hacen una combinación, uno es con camu camu y el otro es con kion, ¿no? Sí, así como estos son los tónicos Y tú por qué ya estás consumiéndole varios al señor, ¿te ha funcionado? Sí, es bueno porque mi esposo acá se cae bien mal Y yo con estos y acá lo he levantado total y como yo vivo ahí por la chacra que sea más y sea Y eso lo llevo a las personas que están mal ¿A qué distancia de Pucallpa? Dos horas Dos horas en bote En el rápido Ah, ya, en el rápido Y de bajar es una hora y media Y tú les das acá este preparado de chancaca con kion Este es un jugo de caña Con jugo de caña también Hay hacha quemada también, tiene feintencia de fruta Ah, ya, ya, también como para la pandemia, ¿no? Que hay que elevar las defensas Sí, ese es bueno Esto no es todo, Tomás Esto está preparado Ah, ya, ya, ya Entonces invitas a la gente de Lima que vengan por acá a probar esto preparado A ver, ¿qué puesto es señor? Sí, señores La puerta 13, el puesto 3 Perfecto ¿Nos muestras a ver la forma de la chancaca o que es diferente de lo que hay en Lima? Acá, mira, acá lo tienen Hay un trayecto, miento Ah, ya De todas tamañas, son cortadas Acá está como un triángulo y este es como un... Muy bien, Katy, hola, ¿cómo estás? Hola, buenos días ¿Qué tal? Estamos acá con Perú Natural Televisión Y queremos conocer las frutas de Pucallpa, muéstranos, por favor Ya, bueno, en este puesto vendemos frutas regionales como de la selva Muestranos, muestranos a la campa Tampones grandes Ah, mira, es un limón como arrugadito, ¿no? Tampones regionales ¿Ya? ¿Y en qué lo preparan esto? Muestran a la cámara Esto sirve para hacer el ají cuando preparan sus cuanes Ya A su ajícito Ya Para que lo echen a su ají, de cebollita, de cocona Y acá veo también un pimiento... Este es el ají dulce que sirve para hacer la patarasca Que sirve para hacer el sudado ¿Ya? Para la patarasca O sea, ese no tiene picor, ¿no? No, no, no No le escondan, no le escondan todo eso a la cámara Ay, 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 perfecto ¿Qué otra cosita hay por acá? Acá vemos el camu camu ¿Cuánto está el camu camu? Sí, vamos, ahí está que sirve para hacer el refresco bien rojito, bien agradable ¿Cómo se hace un refresco de camu 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 acá, estilo pucalpa? El camu camu se hace, primero se lava, luego se le aplasta bien Y luego se le da huervida Y se deja remojar hasta que se vuelva rojito de ir así en la escuela Y así ya sirve Perfecto, acá vemos también la guanábana, ¿no? Sí, tenemos guanábana también ¿Y cuánto está? Es seis soles ¿Seis soles, no? Ajá También está ahora en temporada Sí, también tenemos las papayas Tú me decías que hay una piña regional A ver, muéstralos por favor, ¿cómo es? Esta es la piña regional Esta es la piña regional Ay, ay, ay La otra, ¿cómo se llama esa? Esta es la piña hawaiana Ah, y esta es la de acá de Pucalpa La piña regional, la piña negra, más dulce Muy bien, por favor, recuérdenos tu nombre ¿En qué sitio te pueden encontrar los que visiten Pucalpa de Perú Natural TV? Bueno, mi nombre es Marlín Y más conocida como Katy Me conocen acá Pueden venir a visitar a la ciudad de Pucalpa En el mercado minorista que queda en kilómetro seis En el mercado ¿Ya? Y pueden venir a visitar esas compras ¿Qué puesto es este? ¿Qué número? Puesto número cuatro Y te has olvidado Y también van a encontrar el famoso aquí charapita ¿Y cuánto está toda esa bolsa? Veinte soles Ah, muy bien Así cuesta un sol Ay, ay, ay Muy bien, gracias Katy Gracias, te ruego, mucho gusto Muy bien, estamos acá en la parte de plantas medicinales En el mercado minorista de Pucalpa Y estamos con Gina Tello Hola, ¿cómo está Gina? Hola, muy buenos días Ahorita Nos vas a mostrar el tabaco A ver, muéstranos el tabacazo ¿Cómo es esto? Es el tabaco, es el tabaco Esas son las hojas prensadas ¿Ya? Ya, el proceso es que se lo cogen las hojas cuando están amarillas Se les cuelga y se les rocia hasta este aguardiente Aguardiente de para beber ¿Ya? Y cada hoja se va enlazando, enlazando Y con este palito, con este, digamos, esto es una soga, es de un árbol Y con esto se le prensa Ay, ay, ay ¿Cuánto está este paquete? El paquete ahorita está 30 soles 30 soles ¿Y cuáles son sus, ahí me mostradas, que se pueden sacar? Ajá Se le puede fijar Este ya es el tabaco picado Este es el tabaco picado, que lo puedes fumar en pipa ¿Ya? Ya Cuando lo está picado lo puedes transformar, que le decimos a aquel mapacho Que eso lo hacen en ceremonias acá, ¿no? Claro, en ceremonias para los chamanes, para la limpieza energética Que va de la mano con la, con el agua florida Con el agua florida Y siempre es esto Y también hay un puro, ¿no? También se saca esto puro, se le saca las hojas del tabaco A veces se le prende y se lo hace un puro A veces nos olvidamos que el tabaco es una planta, ¿no? Es una planta Y acá, ¿qué otras plantas te piden bastante acá en el mercado? Eh, mayormente lo que son para baños La mucura, el charamacho, el piñón ¿También se considera la patiquina para baño? Sí, pero la patiquina lo tienes que cocinar Como es una planta que quema Lo tienes que hacer hervir Por lo menos 15 minutos Con eso te bañas ¿Las plantas para baño todas huelen rico? Eh, no Mayormente las que huelan Digamos las aromáticas Son las charamacho, la mucura Entra romero, entra tabuda Y la alpaca Esas son las aromáticas Sí, siempre es bueno hacerse una limpia, ¿no? Con plantas que huelen rico Claro, pero dependiendo El romero también es muy importante, ¿no? Pero dependiendo, hay tres tipos de baños ¿Ya? ¿Cuáles son? Uno que es la limpieza Uno que es limpieza Uno que es florecimiento Y uno que es energético Ah, también flores implica, ¿no? Claro, en el florecimiento entran las flores ¿Y qué flores, por ejemplo, se usan en florecimiento? Aquí mayormente entran las flores rojas Y las flores amarillas Por ejemplo, rosas Las rosas ¿Más tuerto, tal vez? ¿Conoces? No Ya, pero... Pero acá mayor te vas a encontrar las rosas rojas Y las flores amarillas Las flores amarillas para el florecimiento Claro Repite, por favor, tu nombre Y dónde te pueden ubicar para que te visiten acá En el mercado minorista de Pucallpa Me llamo Gina Tello Entras por la puerta 10 Estamos en el puesto B188 Insección hermería de hierba Todos a la cima, todos quieren llegar Y supe de camino, todos van a llegar a la cima Y el pobre hace rico, el rico hace rey Y el rey a la gloria, la gloria, la gloria, la resurrección ¡Vamos! ¡Van a pasar! ¡Quito, soporto! ¡Van a llegar! ¡Van a llegar! ¡Sí! ¡Perú! Muy bien, queridos televidentes de Perú Natural Muy contentos de estar hoy día en la ciudad de Quito Ahorita estamos en el malecón Grau Es un puerto natural Acá atrás vemos, bueno, hay un paseo muy simpático En realidad nuestro Perú tiene muchísimo que dar a conocer A veces, como yo lo he dicho muchas veces en el programa Si somos cajamarquinos, solo vamos a Cajamarca Si somos de Tacna, solo vamos a Tacna Si somos de Cusco, vamos muchísimas veces a Cusco Pero hay que atrevernos a salir de nuestro círculo de confort Hay que atrevernos a conocer el Perú Hay que arriesgarnos porque la vida tiene contados abriles Por decir, según el Instituto de Estadística Tenemos 75 años para vivir en promedio Y nosotros a veces siempre damos vuelta en lo mismo Parte de la medicina natural, de la salud Es poder aprender algo nuevo cada día Entonces por eso hoy día he querido venir Con esta maravillosa vista del río Ucayali Vamos a despedir Este informe, esta visita A nuestra querida ciudad de Pucalpa Un gran puerto Desde aquí está cerca Huánuco Desde aquí podemos ir a Tarapoto Bueno, a unas 16 horas nos dicen por tierra También podemos ir 3 días por río Por 150 soles Y llegar a la ciudad de Iquitos Y de ahí tal vez llegar al Brasil Hay que sacarle el jugo a la vida, queridos amigos Se despide su amigo Deiter Linares para Perú Natural Televisión Ahí estamos con el río Ucayali Volvemos, volvemos con el programa Perú Natural Envía sus productos estrella a todas las provincias del Perú El pedido mínimo es de 100 soles Deposite este monto en la cuenta del banco de crédito BCP 193-196-40-59-0078 Envíe la foto del voucher al 99-2909-120 También se necesita el nombre completo de la persona que recibe Número de DNI y destino Compre los productos de Perú Natural en provincias Y también tenemos envíos para los Estados Unidos Coordine sus pedidos al WhatsApp 99-2909-120 El champú Sanky Sábila Es un crece pelo natural super efectivo Pita ya la oferta de champú Sanky Sábila Para toda la familia Dos frascos de litro por 100 soles Incluye delivery Pedidos al WhatsApp 99-2909-120 99-2909-120 Envíe su nombre Dirección y ubicación GPS Sufres de osteoporosis, menopausia, reumatismo, artrosis y dolores de los huesos Usa ya el colágeno inca de Perú Natural Este producto es una fuente natural de magnesio, calcio, hierro de fácil asimilación Consume todos los días 3 cucharadas al ras En jugos, sopas, mazamorras y cremas También es ideal para niños en crecimiento y embarazadas El colágeno inca de Perú Natural Es 100% asimilable y no lleva químicos en su composición Pide ya el frasco de 800 gramos por 100 soles Sí, solo 100 soles Delivery de colágeno inca vía WhatsApp en el 99-29-09-120 99-29-09-120 Envíe su nombre, dirección y ubicación GPS La psoriasis ya tiene solución con la crema Sankey de Perú Natural Úsela por las noches y obtenga resultados desde el primer mes Frasco de 100 gramos a 200 soles 2 por 350 soles Pida su delivery al WhatsApp 99-29-09-120 99-29-09-120 Crema Sankey, solución natural para la psoriasis Crema Sankey, solución natural para la psoriasis